El hallazgo de una cabeza humana en un bote de basura movilizó a policías municipales y estatales al sector, el cual fue acordonado varias calles a la redonda, en Guadalupe. Una denuncia anónima para alertar sobre los restos humanos llegó a los números de auxilio de la policía de Guadalupe. Los hechos fueron reportados a las 4, 20 horas sobre la avenida Circunvalación en su cruce con Juárez, en la colonia Nuevo San Rafael, en un tampo negro de 200 litros, el cual utilizan como recipiente para basura, se encontraban los restos humanos, de lo que los policías aseguraron que se trataba de la cabeza de un hombre.